En las profundidades de una presa hidroeléctrica, donde la fuerza del agua se somete a la ingeniería humana, un buzo, Alex Paxton, un experimentado profesional, descendía por las frías aguas, cumpliendo con una tarea aparentemente rutinaria. Sin embargo, lo que comenzó como una simple inspección se convirtió en una pesadilla, cuando una fuerza invisible lo arrastró a una muerte segura. En las entrañas de la presa, una trampa mortal acechaba, producto de una negligencia que costaría una vida. El 27 de octubre de 2020, en la presa Lake Oliver cerca de Columbus, Georgia, los buzos comerciales Alex Paxton y Eric Herbert formaban parte de un equipo de mantenimiento, encargado de solucionar un problema con la presa hidroeléctrica Lake Oliver. Alex y Eric trabajaban para Glenn Industrial Group, que tenía un contrato con Georgia Power para inspeccionar y mantener los sistemas submarinos de la presa. Eric y Alex debían inspeccionar el funcionamiento interno de esta estructura generadora de energía. Los empleados de Georgia Power administran la presa y creen que el problema radica en la cadena de la compuerta. La compuerta es una parte crucial del sistema que controla el flujo de agua a través de la presa, lo que a su vez permite que la presa produzca electricidad para Georgia y otros clientes mayoristas en toda la región sureste de los Estados Unidos. Las presas hidroeléctricas son estructuras complejas y, aunque proporcionan energía limpia, también representan riesgos significativos para quienes las mantienen. Con más de una década de experiencia entre los dos, Alex y Eric se sentían más que cómodos con el trabajo. Pero incluso los buzos más experimentados enfrentan peligros serios bajo el agua, uno de los más comunes es la presión diferencial o delta P. Esto ocurre cuando hay una diferencia significativa de presión entre dos cuerpos de agua, lo que hace que se precipite de alta presión a baja presión. La fuerza de esta agua puede ser tan fuerte que succiona a los buzos o los arrastra hacia abajo con una fuerza inmensa. Es casi imposible escapar de tal situación y puede parecerse a intentar levantar un automóvil con un brazo. Un buzo no puede ver ni sentir los peligros de la presión diferencial cuando bucea y, para cuando lo hace, es demasiado tarde. Sin embargo, una fuerza invisible bajo el agua estaba a punto de convertir su simple inspección en una pesadilla. En una presa hidroeléctrica, el agua del embalse superior fluye a través de la tubería de conducción debido a la fuerza gravitacional creada por la elevación de la presa. Cuando se abre la compuerta, el agua se precipita a través, girando la turbina para generar electricidad antes de salir al embalse inferior. Ningún buzo quiere estar en el agua cuando esto sucede. Para evitar que los buzos sean succionados durante este proceso, es esencial que identifiquen las posibles fuentes de presión diferencial antes de comenzar la inmersión. Cada fuente de energía aumenta el riesgo exponencialmente. Incluso si Alex y Eric tuvieran tiempo de familiarizarse con las ubicaciones de estas fuentes de energía, recordar sus posiciones exactas bajo el agua sería desafiante. Ahí es donde entrarían en juego los procedimientos de bloqueo etiquetado, o LOTO por sus siglas en inglés. En esta situación, LOTO requeriría que todas las fuentes de energía, como las turbinas y las compuertas, se apagaran completamente, se bloquearan con etiquetas de peligro y se enumeraran en una lista de verificación. La etiqueta de peligro advierte a cualquier persona que interactúe con el sistema, que no lo toque hasta que se quiten los candados del cierre de seguridad. Dos empleados de la presa firmaron la lista de verificación y, antes de entrar al agua, Alex y Eric revisaron esta lista de verificación de LOTO para confirmar su seguridad. Siendo cautelosos, los buzos decidieron hacer una última revisión antes de comenzar su trabajo, para verificar cualquier presión diferencial bajo el agua. Observando todas las ubicaciones potencialmente peligrosas en la lista, utilizaron un medidor para medir el movimiento en el agua en cada ubicación. Después de verificar dos veces los peligros, Alex y Eric comenzaron sus preparativos, posicionándose sobre la cadena de la compuerta. Eric, el supervisor de turno, ofreció hacer la inmersión en su lugar, ya que esto solo sería una simple revisión de la cadena. Él podría necesitar a Alex para una inmersión más técnica una vez que descubrieran que estaba mal con ella, pero Alex se negó. Alex estaba buceando en el interior de la presa, donde solo una cadena y una compuerta de metal lo separaban del aplastante cuerpo del lago Oliver. Debido a que todo estaba bloqueado, todas las compuertas estaban cerradas, lo que permitía que la mayor parte del agua se drenara de la tubería de conducción. Cómodo con la situación, Alex se zambulló en la estrecha cámara de agua para obtener una mejor vista de la cadena de la compuerta. Mientras descendía en las turbias aguas de la presa, llevaba un casco, un faro, un umbilical para respirar aire y una cámara para grabar su trabajo. Eric y Alex se mantuvieron en contacto constante mientras descendía la cadena, escaneándola en busca de daños y la causa del problema. Alex descendió a seis metros mientras seguía observando la cadena. Al no ver ningún problema, flotó más hacia abajo, decidido a encontrar el problema. De repente, una poderosa fuerza tiró de Alex, arrastrando su cuerpo hacia abajo. No tuvo tiempo de reaccionar antes de que su brazo izquierdo fuera succionado por una abertura de 25 centímetros, aplastándole el aliento de los pulmones. La fuerza era inmensa, equivalente a 385 kilos de presión. No podía soltarse o moverse. Este era el poder de Delta P. Con urgencia en su voz, Alex gritó que estaba atascado. Su voz llena de pánico crujió por la radio. Sus colegas, sorprendidos y confundidos, se apresuraron a responder. Pero la fuerza invisible que sostenía a Alex era implacable. La fuerza del agua que viajaba a través de la tubería hacía casi imposible que Alex respirara. Durante 30 angustiantes minutos, Alex estuvo atrapado bajo el agua. La tripulación de arriba intentó frenéticamente determinar la fuente de energía y sacar a Alex, pero fue inútil. El poder era demasiado fuerte. Todas las partes involucradas verificaron el formulario de loto múltiples veces. No debería haber habido fuentes de energía capaces de atrapar a Alex. El equipo de mantenimiento volvió a verificar todos los sistemas registrados en el formulario de loto, y no encontró ningún problema con su trabajo. A pesar de los frenéticos esfuerzos de la tripulación de arriba, no pudieron liberarlo. Eventualmente, encontraron la fuente de energía y cerraron la válvula correctamente. Pero para entonces, ya era demasiado tarde. El desgarrador metraje de la cámara del casco mostró cada segundo de su lucha mientras Alex luchaba por su vida. Antes de que la presa pueda funcionar, la tubería de conducción se llena con una tubería de cebado de bajo flujo. El cebado de la tubería de conducción evita que el agua del lago ingrese demasiado rápido a la compuerta abierta y dañe la turbina. Esta era la tubería de 25 centímetros que atrapó a Alex. Se deberían haber cerrado dos válvulas para evitar que esta tubería tomara agua. Una era una válvula de aleta y la otra era una válvula de compuerta controlada por una rueda. La válvula de aleta estaba cerrada, pero críticamente, la válvula de compuerta estaba abierta. Y lo que es peor, ni siquiera estaba en la lista de verificación de loto. A pesar de la sencilla solución, a Cruz aún le tomó 30 minutos acceder y cerrar la válvula detrás de una puerta cerrada. Pero no había esperanza para Alex. Las fuerzas aplastantes en juego le impidieron expandir su pecho y poder respirar. En cuestión de minutos, había perdido el conocimiento y murió atrapado por la tremenda fuerza de presión de 7.6 metros de agua del lago que se escapaba por una tubería de 25 centímetros. La culpa de este descuido recae en Georgia Power. Habían contratado a la empresa de Alex para trabajos de mantenimiento. Fallaron en proporcionar una lista de verificación de seguridad completa, omitiendo la válvula de compuerta crucial de sus formularios. Tras el incidente, los padres de Alex demandaron a Georgia Power. Su caso se resolvió fuera de la corte, pero Georgia Power demandó a Glen Industrial Group, alegando que firmaron una renuncia que los eximía de cualquier responsabilidad por la seguridad del buzo. Georgia Power continuó diciendo que, al firmar la renuncia, Glen Industrial Group era responsable de la seguridad de Alex. Sin embargo, los procedimientos legales revelaron una serie de descuidos que llevaron a esta tragedia y resaltaron aún más la negligencia de Georgia Power. En un clip del caso judicial, el gerente corporativo de Georgia Power admite que el formulario de loto antes de la muerte de Alex no estaba completo. Los documentos presentados al tribunal mostraron sólo cuatro elementos en el formulario de loto. El formulario de loto después de la muerte de Alex se actualizó para mostrar cinco elementos. Los fiscales también determinaron que Georgia Power tenía un diagrama que revelaba la existencia de la válvula de cebado de estilo compuerta. En ese momento, la empresa de servicios públicos afirmó incorrectamente que no existían otros diagramas y no proporcionó el correcto. Sólo después del trágico fallecimiento de Alex se descubrió el diagrama faltante. Una investigación adicional realizada por Butler Conn, la firma que representó a la familia de Alex, reveló que Georgia Power era más responsable del accidente de lo que se pensaba anteriormente. Las comunicaciones internas mostraron que la empresa reconocía el grave descuido de los empleados. Gracias por ver el video y suscríbete si aún no lo has hecho. Gracias nuevamente y nos vemos en el siguiente video.